Y en afectaciones de nuestros 32 departamentos, tenemos 30 departamentos afectados y 211 mil colombianos han sido afectados en 500 municipios. De los 7 municipios de Arauca, en 5 departamentos hemos tenido afectación. La respuesta del Sistema Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el tema de ayudas humanitarias ha sido muy importante, más de 7.700 millones en ayudas humanitarias pertinentes y un total de 43 mil millones de pesos con las dos obras importantes que se han podido realizar en el transcurso del año en el municipio de Arauquita. Claro que sí, tenemos ese conocimiento y hemos actuado de manera inmediata. Lo primero que hicimos fue cambiar la interventoría, lo segundo que hicimos fue fortalecer el contrato, si se puede decir así, para que se puedan recuperar, mejorar y terminar las obras que se están haciendo. En lo cuarto vino una comisión de hidrólogos, ingenieros y la subdirectora permanentemente allá en el sitio para poder mirar de primera mano lo que se estaba presentando y tomar estas medidas. Y por supuesto yo anunciaré que en los próximos días vamos a seguir estando para poder mirar que esa cantidad de recursos, 28 mil millones de pesos que va a ser vales ahora, sean bien ejecutados en beneficio de las personas riberales. Esperamos que sí. Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo. La primera solicitud viene de parte de los alcaldes, a través de sus consejos municipales. Nosotros hoy no tenemos absolutamente, gracias a Dios, ninguna solicitud pendiente con el departamento de Arauca. Sabemos lo que pasó en días anteriores y esperamos que nos lo notifiquen del municipio, departamento y cuando sobrepase la capacidad nosotros somos complementarios y subsidiarios para poder atender. Lo vamos a mirar correctamente, son unos subsidios que están pendientes de entrega y vamos a tratar de dar la solución de la mayor manera y más pronto posible porque son unos subsidios que están pendientes de entrega sin lugar a dudas.